Fueron tuyas las arenas del desierto, fueron tuyas las riberas del mar muerto, tuyas fueron las riquezas de este mundo, tuyas fueron las perlas del mar profundo, pero nunca fue tuya la vida eterna, pero nunca regresaste a la tierra. Nefertiti soy, faraón es mi esposo, Nefertiti soy, el mundo es a mi antojo, lo que quiero hago, tengo yo tanto poder, me he empeinado en nunca envejecer. Pobre pobre miserable Nefertiti no hubo nadie que pudiera a ti decirte que igual, cualquiera se pone viejo que igual, todos aquí envejecemos. Pobre 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 miserable Nefertiti no hubo nadie que pudiera esto decirte. Nefertiti soy, soy dueña de todo Egipto, Nefertiti soy, a la muerte me resisto. Oh, oh, aunque mueran todos, yo les dejo esta promesa, que de ningún modo sé morirá mi belleza. Pobre pobre miserable Nefertiti, solo el nombre queda de aquello que fuiste y nadie queda. Todos los tuyos se han ido, todo vuela, se muere lo que ha vivido. Nefertiti, Nefertiti, nadie vive para siempre, nadie vive para siempre, para siempre. Nefertiti soy, soy dueña de todo Egipto, Nefertiti soy, al amor que me resisto. Nefertiti soy, Nefertiti soy, con los dioses y la suerte. Nefertiti soy, yo no me voy. Nefertiti soy, que deben ser a la muerte, a la muerte. Nefertiti soy, que deben ser a la muerte. Gracias por ver el video.